Bueno, ayer compartimos unas agradables conversaciones con hinchas peruanos que estaban haciendo cola para comprar su entrada para el partido el jueves. Muchos estudiantes jóvenes peruanos de medicina e ingeniería que vienen de Cusco, vienen de Juliaca, de Puno y que estudian acá y que nos han contado cómo es la vida acá y su expectativa del compromiso el día jueves. Muy bien, muchísimos, muchísimos hermanos peruanos en esta cola que tiene casi media cuadra, casi todos son peruanos, estudiantes de medicina, estudiantes de ingeniería que han venido acá a hacer su vida, mucha gente joven que va a alentar a Perú. Miren, ahí está, un saludo para Perú muchachos, a ver, todos los peruanos, miren, más de la mitad de la cola son peruanos. Estamos esperando acá para comprar entradita para el partido. ¿Cuántos precios? Está sobre 400 botacas y la preferencia está a 280. ¿Como con Argentina o van cambiando los precios, depende del rival? Han cambiado un poco, está un poquito más, con Argentina estaba más caro, estaba totalmente lleno, ahí está, hasta 700 bolivianos en la curva. ¿Qué tal, cómo va el ambiente para el partido de jueves? Ahí estamos aquí apoyando a Perú. Ah, peruano. Exacto. ¿Vives acá o vienes? Vivo aquí, vivo aquí. Y ojalá que podamos hacerlo esta vez, porque lamentablemente son dos equipos que estamos en los últimos lugares, ¿no? Y debemos mejorarle mucho. ¿Cómo estamos las tardes buscando las entradas para el partido? Claro, felices para comprar las entradas. ¿Bolivianos son ustedes, no? No, peruanos. ¿Peruanos también? Ah, muchas. ¿Viven acá en Bolivia, en La Paz? Sí, vivimos acá, vamos a apoyar a la selección. ¿De qué parte eres de Perú? De Puno, estudio acá en La Paz. ¿Qué estudias? En Gendro de Bermáquica, te extraño. Arriba Perú. Bolivia, obvio. Están más complicados los dos, ¿no? Sí, los dos están más complicados después de tantas derrotas. Ojalá que todo se solucione y vayan mejorando. Hola, hola. ¿De dónde estás? Somos de Dinamarca. Dinamarca, Oliver Son. Hay un jugador en Perú que nació en Dinamarca, de madre peruana, ¿sabes? Ah, sí. ¿Se parece un poco a ti? Sí. Con... Con sus ojos así. Ah, sí. Muy interesante, muy interesante. He, Oliver Son, ¿no? God purpose. Yo espero, que tú te has logrado. Pero ya tengo mi política. Sí. Sí. Sí.